Luego de pasar los primeros 10 meses del año 2021 en silencio, el 27 y 28 de octubre se llevó a cabo el séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta es la primera vez que se reúne la Asamblea en el año 2021. A diferencia de la mayoría de los parlamentos del mundo, la Asamblea Cubana funciona con un régimen singular en el que solo sesiona de manera ordinaria dos veces al año, en julio y en diciembre, pero la sesión de julio de 2021 fue suspendida días antes de realizarse. En cuanto al tratamiento de los proyectos, lejos de encontrarnos con un debate, el parlamento cubano ofrece una voz unánime y acrítica. Como era de esperar, los cuatro proyectos fueron aprobados sin resistencias. Incluso es posible afirmar que antes de que comenzaran los debates en el seno del recinto, el consenso estaba garantizado, lo cual es celebrado por el régimen y medios de comunicación afines, pero analizado desde parámetros democráticos, es una modalidad que cristaliza la falta de disenso interno y el debate crítico en el órgano legislativo. En cuanto a las leyes aprobadas, tenemos la Ley de los Tribunales de Justicia, la Ley de Proceso Penal, la Ley de Proceso Administrativo y el Código de Procesos. Si bien, por sí solas estas leyes representan algunos avances, es necesaria y urgente una efectivización de los derechos y garantías enunciados. De lo contrario, este conjunto de leyes será otro aporte más al cúmulo de normativas que, en teoría, protegen a la población, pero que en la práctica son la letra muerta de un régimen autoritario que criminaliza a sus ciudadanos. De esta manera, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha concluido lo que fue la primera sesión del año 2021, después de casi un año completo sin sesionar, haciendo explícita una vez más su manera de funcionar como apéndice del Partido Comunista de Cuba.